Mi nombre es Eric Bradley Hall. Normalmente me hago llamar Bradley o Brad, pero mucha gente también me llama Eric. He vivido en el condado de verdad toda mi vida. Desde que estaba en preescolar hasta que estaba en la escuela intermedia. Fui a las escuelas del condado de Owsley porque allí trabaja mi madre. Actualmente estoy en el último año de la escuela secundaria del condado de Brad y tomo clases universitarias con HCTC. Yo tengo 18 años, pero tengo casi 19. Mi cumpleaños es en un par de semanas el 22 de diciembre. Después de guardarme quiero ir a la terapia física. Quiero asistir a la Universidad Estela de Morehead o la Universidad de Kentucky el este para completar mi titulo universitario. Luego planeo ir a la Universidad de Kentucky para obtener mi titulo de posgrado. Vivo con mi madre, mi padre y mi hermano menor. Mi madre trabaja para la Junta de Educación del Condado de Brad. Mi padre trabaja en Toyota en Georgetown. Mi hermano menor es un estudiante de primer en la escuela secundaria. También tenemos un perro. El perro no se ama, pero es muy malo cuando vea otras personas y animales. Él es un perrito. En mi tiempo libre me gusta viajar con mi familia y mis amigos. Siempre nos encantará ir a nuevas luargas y hacer actividades. En verano nos gusta ir a la playa. En invierno nos gusta ir a Tennessee y ver todas las luces navidades en Dollywood. Mi familia, mis amigos y yo amamos ver deportes. Normalmente vemos partidos de fútbol americano o de balancesto. También me encanta jugar el fútbol americano. Jugué todos los años que estaba en la escuela secundaria. No pude terminar esta temporada porque me lastimé la rodilla y tuve que operarme. Estaba feliz de poder jugar este año con mi hermano. Me gusta jugar al golf y levantar pesas. Quiero jugar más golf y levantar pesas cuando mi rodilla se me gusta pescar en el verano. Me gusta ir por las maneras cuando hace más frío afuera.